Limbo es un juego platformer que salió hace ya 10 años, desarrollado por Aaron Jensen. El juego ha causado mucha conmoción a lo largo de toda la década pasada, ha llamado la atención de muchos y es un juego que fue muy aclamado por ser el ejemplo del éxito que los juegos indies o independientes pueden llegar a tener. Sabemos de las fáciles mecánicas y de la jugabilidad tan simplista, de lo distintivo de la ambientación y de la experiencia en general. Pero además de esto, ¿hay algo especial y único acerca del limbo? ¿Hay algún significado oculto en el juego que hemos pasado por alto? Exploremos los diferentes significados de las analogías del juego y las interpretaciones que la comunidad le ha dado a través del tiempo. Primero, tenemos que ver cómo Limbo nació y el proceso del creador y director de Playden, compañía desarrolladora del juego. Aaron Jensen es el creador del juego, el cual comenzó a trabajar en las ideas para Limbo desde 2004, cuando se comenzaba a sentir algo inconforme con su trabajo. En ese tiempo, como un artista conceptual para la gran compañía, Azure Interactive, a la cual comentó después. Al principio mamaba, todos amaban lo que estaba haciendo. Entonces, no sé, se volvió cada vez más corporativo. Se hizo más difícil sacar ideas. Es en este contexto que Jensen comienza a crear Limbo, lo que llamó su lugar secreto, idea que llevaría a la creación de su compañía Playden. Ahora, Dino Patty, cofundador de Playden, al igual que Jensen, en 2006 llegó a tener un sentimiento de desilusión por su trabajo. Estaba harto y cansado de trabajar duro. Hacer mucho trabajo, dijo Patty. Realmente no quería estar en ese negocio, porque no quería que pudieras hacer lo que realmente querías debido a las limitaciones de la economía, en contra del talento, la mala gestión, etc. Podemos ver las similitudes en las motivaciones de estas ambas personas, que pocos años después crearían juntos Limbo. Y como a través de esta experiencia, podemos ver varias cosas reflejadas en el juego final de estos sentimientos. Este sentimiento que seguramente Jensen y Patty experimentaron al salirse de la seguridad de sus empresas donde trabajaban, el conformismo con el que no podían lidiar más y adentrarse a lo desconocido del mundo empresarial, como una empresa independiente en la que todas las responsabilidades caen sobre ti, el temor a equivocarse y demás cuestiones que traen incertidumbre. El juego empieza así. Un niño pequeño en medio de un bosque oscuro y desolado, solo, se adentra al bosque en busca de su hermana. Para entender más esto, tenemos que entender que Limbo tiene diferentes significados y trasfondos. Pienso que es en todos estos significados que podemos ver el propósito principal del viaje del niño. Que, si bien está abierto a varias interpretaciones, es sencillo ver el miedo a la incertidumbre que el juego señala. Que si bien el niño está en un viaje a través de una especie de purgatorio por haber muerto, o simplemente en un viaje por un bosque desconocido, al final nos muestra a un niño que entra a lo desconocido, a la incertidumbre de la oscuridad, por lo cual tiene que avanzar para encontrar a su hermana y cumplir su fin. Aquí podemos resaltar varias cosas respecto a los simbolismos que a través del juego vamos descubriendo. Por un lado tenemos a lo más notable de todo que es el arte del juego, las sombras que fácilmente pueden simbolizar lo desconocido, y el miedo principal de los niños a una temprana edad. Está la araña, que simboliza las fobias que tenemos de pequeños, exageradas como para un niño puede ser el tema de una serpiente, la araña misma o algún otro animal. También está el bosque, el cual puede estar cargado de simbolismos de un lugar lleno de espacios sin descubrir, el cual puede ser interpretado como un espacio de tranquilidad para un pequeño, o de gran peligro por la naturaleza que lo absorbe. Los demás niños que aparecen en varias partes del juego pueden interpretarse como el maltrato que se sufre por otros durante la infancia. Así como con estos ejemplos, hay muchas más cosas en Limbo que pueden interpretarse y pueden tener mucha lógica, lo cual creo que es algo muy intencional de parte de los creadores y desarrolladores del juego. Porque brinda una oportunidad de interpretación personal muy grande y diversa, por lo que puedes crear del juego una experiencia única al aceptarlo como es. Que es por lo que creo que Limbo, siendo un juego tan simple en historia y mecánico, pueda atraer la atención de un gran porcentaje de jugadores alrededor del mundo. Que más que por la naturaleza de los buenos acertijos del juego, hay algo atrayente que nos mueva a seguir adelante para ver los motivos y razones del niño en su travesía. Al final del juego vemos al niño llegar al final del bosque, donde esta niña, posiblemente su hermana, se encuentra debajo de lo que parece ser una casa del árbol destruida, colapsada. El niño se aproxima y se detiene cuando la niña se percata que él está allí con ella. El juego termina. Tal vez muchas personas se sintieron confundidas con este final, y creo que eso fue parte del plan de Jensen al crear el juego. Nuevamente muchas interpretaciones pueden hacerse acerca del final de este juego. Varios enfocados a la salida de Limbo y la llegada al cielo. Otros que explican que la casa del árbol destruida es el lugar donde la niña y el niño murieron juntos, a esta haber colapsado con ellos dentro. Con esto al aire, y no poder tener una solución 100% acertada, considero que el mensaje que Limbo quiere transmitir intencionalmente, al no darnos respuestas está relacionado con la incertidumbre. Más específicamente con la incertidumbre de la inocencia, al pasar de la etapa de la niñez a la adolescencia. De la incertidumbre del crecimiento y el temor que esta la acompaña. Vemos esto tal vez representado en el cambio de los espacios representados como el bosque, la fábrica o la ciudad. Que pueden bien representar diferentes etapas en nuestra vida. El fin de la casa del árbol destruida como el fin de la niñez y el temor a seguir avanzando hacia la adultez. A través del juego, recurrentemente vemos a una mariposa que parece llegar al niño en una dirección correcta hacia su destino. Lo interesante es que en muchas culturas la mariposa representa el cambio. El cambio de metamorfosis o transformación en este caso de pasar de una etapa de la vida a la siguiente, de la niñez a la adolescencia. Finalmente, el limbo es una historia de principio a fin, enfocada no tanto en contar una historia específica, sino más bien en transmitir sentimientos. En enseñarnos el poder de nuestra capacidad de interpretación y de nuestra creatividad. De la incertidumbre que, si bien puede provocar sensación de miedo, nos mueve por la curiosidad a poder seguir avanzando. Limbo es finalmente un juego indie como cientos que hay en el mundo. Desarrollado por una compañía pequeña que su fin es, como con muchos otros juegos, el de poder finalmente entretenernos. Poder contarnos una historia y poder transmitirnos un mensaje. Por estas cosas creo que es importante que podamos hablar de estos juegos. Poder sacar a discusión aspectos de ellos y poder hablar ampliamente de su significado. Si quisieras que hablara de otros juegos como este, déjalo en los comentarios debajo. Muchas gracias por ver el video, hasta la próxima y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!